odio a la gente bienvenidos a odio a la gente otro más a mi ya se me está haciendo largo esto con Bianca Kovacs a mi no, ¿tienes mejor plan o qué? no, la verdad es que no, pero me canso está guay, estoy cogiendo mucho cariño a la productora me encanta voy a hablar así Carmen, ¿vale? porque he visto que si no, sale la papada vale, pues tú quieta son demasiado profesionales para mi gusto son demasiado buenos para nosotras yo creo que sí a mi me gusta que sigan todavía creyendo en este proyecto no creo que lo crean, pero ¿qué van a hacer? tampoco tienen nada mejor que hacer ellos hemos dicho, vamos a hablar bien de ellos, ya les estamos insultando pero bueno, esta es nuestra forma de hablar bien a mi me pasa siempre desde pequeña que intento hacerle un cumplido a la otra persona y no sé cómo lo acabo insultando, ¿me pongo nerviosa? sí, 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 yo tenía un chiste porque me lo dijo Fernando Morales me dijo, no sé cómo haces que quieres echar un piropo y denigras a la persona o sea, yo por ejemplo te diría no te preocupes que no se te nota la papada que tienes el pelo peor no hay problema sabes, algo así te diría sabes que una vez me encontré con una compañera de clase en mi país y digo, ¿de dónde vienes? y me dice, de la peluquería y digo, ala, qué guay dice, lo tenía así, de mal, como tú toma era como pues así, así en nuestro equipo siempre bueno, hoy vamos a hablar de Islandia Islandia que lo vais a flipar porque vamos, tienen un montón de prohibiciones es verdad poco se sabe de Islandia yo no sé nada pero y además cosas interesantes hemos traído curiosidad no lo típico de hay volcanes sí, bueno, sí ok la cerveza estaba prohibida hasta 1989 sí casi hasta cuando yo nací sí, sí, sí vaya mierda, ¿no? sin cerveza no, 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 lo he leído y digo, ¿qué hacían? entonces en España te prohíben no beber ¿qué sentido tiene la vida? joder, la pandemia lo malo lo peor de la pandemia fue no poder ir al bar a beber yo me compraba las botellas de crema de Urru mucha gente bebió ahí es cuando cogí volumen sí pero tú te imaginas que te encuentres con alguien con un Islandia y es como que sea tu amigo que diga, no bebo ya no eres mi amigo directamente ya, es que la gente que no bebe es un tema porque es como, yo lo respeto mucho pero a no beber a tu puta casa también te digo si vienes yo cuando salgo ¿quedamos para tomar un té? no bueno, pues quedamos para tomar un té y todo el mundo toma té pero si yo bebo cerveza y me pongo con una cerda cerveza tú también claro porque si no estoy todo el rato rayada pensando me está mirando estoy haciendo el ridículo me está mirando no puedo hacer nada no pasa muy mal me vuelvo paranoica me parece súper aburrida la gente que toma té es como esto de sexo tántrico a mí me la metes ¿cómo es el sexo tántrico? sin tocar es eso, claro la mente te hago correrte sin penetrarte ¿qué dices? flipado a mí hazme el Spiderman y déjate de tonterías bueno, justo he dicho el helicóptero lo que sea justo he dicho que no vamos a hablar de volcanes tengo aquí apuntado que hay una erupción volcánica cada cuatro años cada cuatro años yo leí esto hace unos meses de lo de la erupción volcánica y pensé que en España también cada vez que hay elecciones la última ¿cómo se dice? ¿el último erupción o la última erupción? la última erupción la última erupción fue cuando ganó Ayuso para vosotros fue como ¿no? es como algo malo como el volcán de la palma pero la gente va y se hace fotos con Ayuso también o dice bueno, a lo mejor la tía no sé qué pero es follable ¿no? hay algunos tíos que dicen que se follable bueno, hay hay degenerados en todas partes sí o sea, objetivamente aquí no se va a hablar mal de Ayuso ¿eh, Carmen? no no, porque ya no hace toda España te iba a decir para fenómeno de bueno a mí me encanta no se habla mal de Ayuso ¿a ti te encanta? ¿te la follabas también? sí no me gustan las mujeres pero sí pero Ayuso sí no, pero me gusta como echa un pulso a un país entero no sé qué a mí me gustaría como si fuese ficción me gustaría luego ya cuando llegas y ves la sanidad como está y vas al médico y no hay médicos y ves a los médicos como están no me hace tanta gracia pero por lo que sea yo no voy al médico desde que me abrí la cabeza aquí no voy al médico bueno, tú eres de edad pero no puedes ir mi psicólogo como no follas entonces oye, pues el otro día me hice un no sé cómo se llama porque como no me la hago nunca una revisión de estas ginecológicas ginecólogas, sí y lo pasé fatal porque claro no estoy acostumbrada para una vez que te meten algo pero te lo juro pero fatal ay, hoy no vamos a hablar de sexo todo el rato vamos a hablar cosas de vamos a hablar de Islandia se trabajan 44 horas semanales o sea, cuatro más que aquí cuatro más que aquí los autónomos 88 fijos por lo menos porque claro aquí ya trabajamos el doble que hay gente que se piensa que los autónomos ya, hay gente que se piensa que por ser autónomo es como ah, tienes todo el tiempo del mundo no, al contrario sí, tú te despiertas cuando quieres en vez de irme ojalá un reloj una alarma para poder disfrutar del día claro sin trabajar porque no tenemos trabajo me castigo muchas veces cuando me despierto tarde es como te vas a verte cabrona me miro al espejo o sea, sin cerveza hasta 1989 erupción volcánica cada cuatro años y se trabaja 44 horas 44 horas semanales estamos empezando con Navidad de joder y las auroras boreales que ven estamos hablando de gente bastante rara me está dando miedo ir a Islandia y lo recomiendan mucho sí, dicen que es precioso yo no puedo ir por el frío ya sabes que me he inventado que tengo alergia al frío y no puedo ir pero me encantaría ir si no te vas ahí y te metes en un centro comercial porque abre en 24 horas es subterráneo sí, sí es subterráneo el centro comercial tú te vas de compras de Islandia ah, claro y me quedo allí a vivir en el centro comercial he estado en Islandia he estado en Islandia avión centro comercial centro comercial de vuelta pues sí no, es precioso la verdad que sí pero mucho frío mucho campo mucha aventura pero hay muchas cosas chulas también sí yo recordé yo recordé porque claro no ha hecho calor desde 1939 o algo así que han hecho 30 grados y están siempre a 11 grados que hay gente que lo prefiere 11 grados bueno, 11 grados pero siempre Carmen ya no, siempre no siempre es un bajón pero molaría término medio porque mi marido trabajó en una panadería y eran 70 grados eso es horrible y te juro que la inglés la tenía siempre eso es de tú tanto retregarte contra él tú tanto te retregabas contra él que le escondiste la inglés me daba pena cuando venía andaba así como pobrecillo sí, sí entonces no sé ¿qué prefieres? 11 grados o 70 11 teniendo alergia al frío prefiero 11 que 70 teniendo alergia pero te mueres con 11 tú hombre, a ver yo me moriría sí me voy a morir igual de algo algún día pero yo el calor no lo soporto me pongo me enfado muchísimo tú no soportas la vida yo no soporto ya, sí lo que te estoy diciendo que no sé qué programa es de ti y de todo el mundo venga, sí ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? hay siempre el mismo nombre es como por ejemplo hija Dottier por ejemplo Carmen Dottier o sea, yo me llamaría Carmen Dottier y mi padre me llama bueno, mi padre no me llama pero si tuviese padre me diría mi padre no me llama en la vida pero me llamaría Carmen Dottier Carmen Dottier y el hijo son por ejemplo Martínsson Juan Frazón Ericsson Ericsson molaría que te llamaran Ericsson te llamaran Ericsson ¿por qué has dejado el club de la comedia tú, Bianca? porque no quería trabajar más en clubs porque porque ese puesto te venía al pelo me quito con este tipo de chistes que por cierto lo del club lo he contado poco pero mi madre vino este verano y yo no estoy acostumbrada a decir voy a trabajar al club de la comedia y digo vístete dúchate vístete que a las nueve tengo que estar en el club y se lo sabía sabía trabajas en un club y me ha costado como la vida de explicarle es otro club se viene a otra cosa para que hoy digas que no te pones la raya en el ojo porque pareces una puta barata si me la he quitado es verdad es que en el vídeo anterior entre la papada la raya parecía una calabaza de esta ¿sabes qué más hacen en Islandia? ¿qué? que no hacen exactamente que no hacen esa gente hace de todo claro con 44 horas trabajadas cazan ballenas y delfines y se los comen eso bueno lo de la ballena pero te has pasado por el forro lo tan importante de los nombres de que te llames hombre es que me has dicho Ericsson y he querido pasar página y olvidar lo que has dicho pero era una broma porque mola una cosa hay una cosa ahora vamos con lo de las ballenas con Carmen y Bianca que estaríamos ahí ahí nos aceptan ves no podemos ir a Islandia porque nos cazan lo de los nombres ¿sabes lo que me llamó la atención? Carmen esto de verdad que yo le doy vuelta mucha vuelta a las cosas tú tienes que o sea hay un comité ahí que tiene que aprobar si quieres cambiar de nombre ¿entiendes? pero pero la cosa es que se llama es decir por ejemplo se llamarían todos Jonan y Jenny Jonan son y Jenny Dautier claro pero no puedes cambiar cuando te da la gana o sea no puede mi madre dar a luz y poner o sea allí no hay trans no allí no te cambias de nombre bueno lo habrá pero se fastidia pero se sigue llamando ¿cómo se llama? y no pueden ni beber siquiera y no pueden beber y tienen que trabajar 24 horas semanales imagínate la princesa Leticia Jenny porque todo el mundo se llama Jenny Jonan la princesa Jenny molaría la princesa Jenny y el Felipe que sea Jonan Felipe Son sería ¿no? Felipe Son Johnson Johnson te reitero del club de la comedia ¿ya podemos hablar de las ballenas? podemos hablar que cazan se comen carne de ballena y de delfín pero esto sí yo es lo único que sabía de Islandia los volcanes mucho frío la gente está triste en Islandia esto no lo va a ver ningún islandés o sea que podemos decir que esa gente está deprimidísima y que comen ballenas me dan pena y luego prohíben las tortugas no se ha jodido como la ballena sale gratis es como no puedes tener una tortuga en tu casa ¿no? no, está prohibido pero carne de ballena sí sí, sí, sí y si te comes la tortuga puedes tenerla en casa y si no la ve en año claro es como aquí el porro claro me llevo una tortuga criaderos de tortuga en Islandia está prohibido hay muchas prohibiciones hay muchas cosas chulas que no tienen mili que todo el mundo dice en España y en Rumanía tampoco hay mili pero sí la hubo antes de hecho se notan que los hombres que han ido a la mili a un islandés le hacen ¡ah! y yo lloro a un islandés uno ve que haya ido a la mili y le hace ¡bu! y se pone a llorar imagínate yo con un islandés ya ves y tú no has ido a la mili imagínate tú yendo a la mili me gustaba no, no, te pegas no me sorprende decía que quería trabajar en la mili pero para hay unas notas que aquí supongo que también para el comportamiento y tiene que ser siempre 10 para luego examinarte para trabajar en la mili yo tenía 5 o 6 pero eso en Rumanía que querías ir a la mili en Rumanía claro y para estudiar y no tenía malas notas en general pero las del comportamiento no, no tú en el ejército no te lo recomiendo pero es tontería yo justo metería a la gente problemática porque son los que tienen a todos tú eres problemática claro entonces estarían todo el rato contigo necesitarían como 20 soldados para vigilarte a ti entonces es mucho presupuesto eso no, no se puede ¿qué más? no hay McDonald's en Islandia que esto tampoco o sea pero antes había hubo pero ya no porque no es rentable el McDonald's en Islandia hombre claro las ballenas salen gratis claro ¿por qué pedirte una hamburguesa si te comes la ballena entera? sí, con una ballena claro ¿te estás dando cuenta? la cerveza prohibida en Islandia el McDonald's también McDonald's no o sea no hay nada bueno no es que no y está todo el día nublado allí es un bajón a mí me quitas el McDonald's todo el día nublado ¿no? tenían muchos días ¿no? sí tienen luz o sea luz del sol sí en verano creo que no se pone el sol tienen como muchísimas horas de luz pero está nublado como aquí que llevamos es como me recojo por la noche me recojo dentro de tres meses claro está tres meses en la calle congelado ¿qué más? qué más cosas interesantes los policías van sin armas no tienen armas sí que claro si es que no hacen nada si es que son unos aburridos no hacen nada no hay peligro ninguno no hay peligro es que es como el Twitter de Islandia no ves policías pegando pegando gente buenos días los memes estos de madre de buenos días te deseo un feliz día muchos besos lo de las tasas que hemos hablado antes sí sí de Mr. Wanda los memes que manda mi madre pero no tienes armas y con qué te defiendes si te quieren vale no hay violencia pero porra vas a tener un poli sin porra vamos lo tiro ya a la basura no tienen porra los polis hemos dicho no vamos a hacer chistes de sexo hoy hemos dicho porra nada más puede ser como el churro vale también son los mayores consumidores de Coca-Cola del mundo como sin cerveza sin McDonald's pues algo le tenían algo algo de capitalismo ¿tú cómo crees que aguanta una persona 44 horas trabajando es que luego se suicidan un montón tienen una tasa de suicidios muy alta pero es que se lo ponen a huevo cuando se acaba la Coca-Cola claro cuando se acaba la Coca-Cola no tengo Coca-Cola en la nevera te iba a decir me pego un tiro no puede no puede porque no tienen armas no tienen armas se matan con la tortuga por eso está prohibida claro no tienen armas entonces usan a las tortugas como arma pero qué mal te va mal la vida no puedes beber no puedes comer McDonald's solo ballena ¿qué hay de comer hoy ballena? y mañana ballena porque una ballena se atreven con la ballena y se come ballena la tortuga les parece peligrosa es verdad la ballena cuando la sacas del agua y ya está es como los tiburones hay que comerla eso ni en la nevera que ya no son peligrosos claro al ahogarse la ballena ya no que ya no no hay peligro pero una ballena da para Islandia tres meses son pequeñitos o sea es pequeñito el país es muy poca gente sí 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 o sea que con una ballena se llaman todos igual hemos sacado conclusiones chulas que son tristes los islandeses no queremos hablar mal de los países mira se come el corazón crudo de pez balón es delicatessen el corazón crudo del pez balón qué asco el pez balón el pez balón cuál es el pez balón no sé pero yo he pensado tú te comes el corazón porque es el corazón entero supongo te pides como un plazo no te pides el pez te pides el corazón porque es delicatessen es delicatessen y te conviertes de repente duermes en la bañera te imaginas te hinchas y te no ves David Diverso está perdiendo dinero ay el pez balón siempre pienso en un balón de este gástrico o algo sí es un pez de estos que se hincha creo ¿no? bueno no no lo estoy inventando te imaginas estoy hablando como me pasa a mí con la cámara cuando me ponen el pez balón me voy a comer tu corazón a lo mejor por eso estaba así porque tocaba hacer Islandia es que tú eres una delicatessen la verdad que sí vas de dura pero luego voy a tomar el vermut que ha quedado de ayer toma toma ¿qué más? ¿algo más? creo que es muy importante contar que les gusta la carne podrida ah o sea comen ballena claro la ballena la sacas del agua y toma con el alcohol porque es como salud que la carne es muy sana pero cuesta mucho comerla qué asco pero tienen que tener diarrea todo el día da mucho asco 44 horas de trabajo pero se tiran 40 en el baño lo siento se me vuelve a ir a la cabeza a lo otro que es como tienes que ir al supermercado y no tienes ganas ¿no? y de repente le digo a mi marido ¿comemos en casa? claro ¿quieres carne podrida? como en Filomena que no te duchaste porque dicen que el chocho sabe a pescado ¿no? no lo sé no lo sé a mí el lenguado me gusta ¿quieres que probemos aquí? a ver podemos hacer al final del programa llamamos a Doctor Cerebrus y le decimos ¿queréis carne podrida? bombones no era mala idea bombones que les trajimos no carne podrida delicatessen ¿qué más quieres contar? hay muchas cosas chulas me has dicho lo de los nombres y que se llaman todos Dottier y Son yo tengo apuntado que Heklal es un nombre común de mujer Heklal Heklal o sea como como Hekler ¿no? sí será un Hekler ¿qué harías tú? si te llamaran Heklal a mí Hekler me gusta de pronto me gusta igual me lo cambio como aquí es tan fácil cambiarse el nombre no te metas no voy a decir nada más simplemente he dicho que es muy fácil todavía para que no les denuncie ¿tú crees que estamos quedando bien? bueno con cortes y eso es que yo confío en la edición se edita mucho claro sí se edita mucho ahora nos van a hacer la 13-14 tienen museo de huesos de ballena claro de todas las que se comen sí sí se aprovecha todo de la ballena es como un museo de jamón aquí pero te pides huesos de ballena claro es su cerdo una cerveza y una ballena aquí el cerdo no tiene gracia lo que estamos diciendo llevo como un rato pensando que que a lo mejor espero que sea interesante para la audiencia que no saben te digo yo que no saben porque de cada país sabemos en China que se comen gatos en Rumanía cobre no gatos también también soy yo como China está mal que no lo sepa entonces queremos contar cosas que no se han contado hay unas curiosidades que hemos sacado de un hilo de Twitter de Neyney Art es verdad está roja porque están sacando al igual que Alex Cosma mi paisano saca muchas cosas chulas de países sí nos hemos informado en un hilo de Twitter esta es nuestra fuente fuente Twitter no, hoy busca un Google y en todos los sitios broma broma si la gente que se piensa que vamos a Islandia a buscar información yo no no tenemos presupuesto nos estamos pagando el metro que den gracias como mucho en Google Maps ampliamos la imagen en Islandia y ya está no voy a toser aquí que me van a echar una maldición le vas a reventar los oídos como sabes que está es ilegal tocar el musgo el musgo de los árboles en toda la isla es ilegal que aburrimiento sabes que hacía yo de pequeña todo el rato estaban los árboles con la lengua porque saben como un poco a miel bueno a miel el romaniato no era miel porque no teníamos todo te sabía miel todo me sabía miel pero es ir la salvia supongo si 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 o sea tú lamerías el musgo pero está congelado ese musgo de Islandia no yo si lo haría sabes porque no te pasa a ti que te dicen prohibido esto y es vas a una tienda y es prohibido tocar si te da más ganas si 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 o las chuches cuando vas a las tiendas de chuches carne no has hecho nada malo en tu vida si pero no lo quiero decir aquí por ejemplo la tienda de chuches te voy a dar un truco metes aquí nadie lo ve y te vas así eso lo hacía mucho eso es de primero de primero de primero pero no has hecho nada no has robado nada tú que sabrás me has conocido me has conocido hace poco en verano no hay noche lo hemos dicho en verano no hay noche ves es que tú pensabas que es como siempre oscuro ¿no? no en invierno hay muy poca luz ¿y por qué se suicidan tanto entonces? porque en invierno no hay nada de luz y en verano no puedes apagar llevamos tres semanas en Madrid y no me ha dado por yo a mí sí pero bueno creen en los trolls yo también tengo aquí a uno es que creen de verdad sí y es como que si te encuentras a un troll tienes que darle conversación todo el rato y suele ser por la noche y si es verano por la noche te encuentras muchos trolls aquí también pero si no hay verano o sea si es verano te encuentras a un troll y no es de noche le hablas tres meses ¿no? ah claro le tienes que hablar hasta que se haga de noche es como nuestro podcast más o menos sí hablas y hablas vale una cosa muy importante que me ha parecido súper importante no hay que preguntar a una mujer embarazada si es niño o niña por si no nace un tercio de las mujeres sufren abortos ahí no es tema tabú lo tienen muy en cuenta ah no puedes preguntar es súper importante o sea no es como en España estás embarazada y yo he engordado la gente aquí a la gente se la suda y pregunta es que no debería nunca se debe preguntar si estás embarazada porque no se tiene que hablar de las malas noticias creo yo total para cada uno en su casa en su intimidad ¿hay algo más para cerrar? hay aplicaciones dejan los niños solos mientras van al centro comercial ah es verdad dejan a los niños solos eso está guay bueno pero ya nos hemos pasado de tiempo eso está guay dejan el carrito delante del centro comercial como que no pasa nada o te meten al niño en el Sina y se van de compras ah mira pues eso tienen plena confianza allí los pederastas son gente gente de confianza pero me ha llamado la atención porque en España a lo mejor tú no lo sabes en los pueblos se dejaban las puertas abiertas y se ponían la silla al revés porque ellos dejan las casas abiertas confían un montón y en Jimena de la Frontera cuando vivíamos Dan y yo se ha llenado de rumanos y ya esa costumbre se ha quitado ya cerraban la puerta o dejaba el panadero el pan aquí no sé en Madrid en un pueblo hasta que se han empezado a quedar sin pan todos los días y ya está muchas gracias esto ha sido todo sobre Islandia hasta aquí odio a la gente de Islandia espero que hayan aprendido mucho yo he aprendido mucho y que les odiéis más que a nosotros les odiamos también odiamos a todo el mundo porque tienen todo prohibido el estriptis todo gente muy aburrida por eso me he puesto este pintalabios está prohibido también en Islandia bueno pues nos vemos en el próximo programa de odio a la gente gracias muchas gracias a doctor Cerebrus gracias a Bianca y gracias a mí también ¿por qué no? y a Islandia y a Islandia por existir también y ser aburridos odio a la gente a Islandia a Islandia y a Islandia y a Islandia